Si tuviera que vivir mi vida solo, serían días tristes Y noches sin final, contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude amar así, o no conocí el amor Es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol Tócame, créeme, solo vivo para amarte Nada da cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura, solo te pido amor querida Nada da cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada hará cambiar mi amor por ti Tal vez nuestro camino no sea fácil Pero estaremos juntos Tu luz me guiará Y donde yo esté, serás mi estrella, mi calor, mi buen amor Sé que tu luz me guiará Es joven nuestro sueño aún Si podemos ir volando al sol Si podemos ir volando al sol Mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nada cambiará querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nada hará cambiar mi amor por ti Nada hará cambiar mi amor por ti Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Nada hará cambiar mi amor por ti Tu debes saber cuánto te amo LP La vida puede ser distinta Nada hará cambiar mi amor por ti Nada hará cambiar mi amor por ti Por ti